Mi nombre en completo es Bruno Fabián Hernández González. Sí, yo creo que IPED nos abre las puertas a algunas posibilidades como ofertas de trabajo. Siempre nos llegan correos de algunas clínicas particulares o clínicas de alguna institución pública que está solicitando. Yo creo que la mayor fortaleza del IPED, los profesores, son muchos extranjeros, yo creo que eso enriquece bastante la carrera. Tienen técnicas o llegan a tener conocimiento que tal vez en México todavía no está tan actualizado. Bueno, yo creo que algo que IPED nos cultivó, tener un trato impecable con nuestro paciente. Sí, claro que sí me siento orgulloso de ser exalumno de IPED. Precisamente por eso te das cuenta cuando algún terapeuta llega a ser de IPED, el trato con el paciente sí es muy distintivo. Yo creo que lo que le podría agradecer a IPED sería principalmente la formación, siempre enfocándote a dar lo mejor con tu paciente, siempre tratando de beneficiar a tu paciente sin importar que tengas lo mejor o que no tengas absolutamente nada de material. Siempre poder buscar el beneficio de tu paciente. Gracias. Gracias.